Entonces cariño que esperas si nadie te impide que me ames porque te comportas rejega o tratas nomas de calarme si así lo piensas chiquitita mas vale que pronto me largue amores que son titubeantes, palabras que así no los quiero prefiero vivir solitario que andar con tanto recelo por eso quiero que lo pienses y no le hagas tanto al cuento me gusta hablar muy derecho, con el amor nunca se cueja por eso te pido cariño que seas conmigo sincera Entonces cariño que esperas si nadie te impide que me ames porque te comportas rejega o tratas nomas de calarme si así lo piensas chiquitita mas vale que pronto me largue amores que son titubeantes, palabras que así no los quiero prefiero vivir solitario que andar con tanto recelo por eso quiero que lo pienses y no le hagas tanto al cuento me gusta hablar muy derecho, con el amor nunca se cueja por eso te pido cariño que seas conmigo sincera si aceptas tu mis condiciones, ya vamonos pronto que esperas ya tienes la edad suficiente y no te vas con cualquiera te vas con el hombre que te ama solo serás tu mi reina me gustas eres tu mi vida espero que tu me comprendas soy torpe pa' hablarte bonito por eso dudo que me quieras pero si te vas conmigo es suficiente la prueba nos vamos derecho a la iglesia ya tengo todito arreglado porque yo pienso muy derecho y el amor pa' mi es sagrado no te vas conmigo sincera pero yo pienso difference no te vas conmigo sincera ni ni me gustas tu up